¡Aplausos! Quiero decir, sin derrochar, logre abrazar mis sueños todos y más, mis sueños más, soñar mi amor. Valor, lo conocí y recibí con pensaciones, seguí sin vacilar, logre vencer las decepciones. Mi plan, paz, majo, mi demostró un millón recuerdo. Mi mar y mucho más solía vivo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amor, lo conocí y recorrí caminos largos. Gané, también perdí más para que más no guardé tiempos amargos. Jamás me ha arrepentido, si amando vi la vida entera. Y más, y más, y mucho más, fue a mi manteca. ¡Aplausos! 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 ¡Un aplauso muy fuerte para eso, bien fuerte, bien fuerte! ¡Bien fuerte, mil esfuerzo! ¡Gracias Gustavo返劳al, gracias, gracias! ¡A todo!